Buenas noches Luciana, sigo disfrutando de Sucre, sigo disfrutando de las últimas horas de este aniversario patrio y lo estamos haciendo, mire usted con el despliegue que ha hecho Bolivisión aquí en vivo nosotros esta noche en el Salón Rojo de la Gobernación de Chukisaca aquí, desde aquí se comenzó a gobernar Bolivia, hace casi 200 años atrás mañana comienza ya la cuenta regresiva del Bicentenario y hoy vamos a entrar al análisis Luciana porque hemos tenido un mensaje informe presidencial que ha sido, creo que hoy un mensaje distinto en cuanto a las repercusiones que está generando porque se ha anunciado para muchos de manera sorpresiva la posible realización de un referéndum con tres temas que son por cierto espinosos y hoy vamos a analizar con la mirada chukisaqueña pero sobre todo de profesionales de Chukisaca que a veces no tienen la oportunidad de expresar sus ideas pero creo que son muy pero muy capaces, hemos estado conversando previamente con Ricardo Fuentes y con Andrés Delgadillo, Ricardo Fuentes es docente universitario y Andrés Delgadillo también bueno, vamos a comenzar este análisis de lo que ha significado hoy el mensaje presidencial y parto con don Ricardo, Ricardo buenas noches que le ha impactado más del mensaje presidencial, que es lo realizable o no realizable en cuanto a referéndum y sobre todo medidas económicas que se han anunciado hoy buenas noches Tufi, un gusto compartir el medio contigo sí, una respuesta insospechada para la clase política en realidad parecía que tenían un presidente acorralado y han terminado emboscados las respuestas han sido políticas, jurídicas, institucionales, democráticas y apuntan en esencia a también enfrentar la crisis económica el primer mandatario ha sido claro al visibilizar el contexto externo que se quiere ignorar en el medio político yo quiero plantearles a ustedes una revisión y en Santa Cruz la tienen muy fresca el Instituto Boliviano de Comercio Exterior suele publicar sus informes de comercio exterior el último que corresponde al 2023 tiene una enumeración taxativa de las causas que afectan a la economía no es la voz del gobierno que está justificando la crisis o la situación especial por la que se atraviesa son los exportadores, son los empresarios que están hablando del repliegue de la inversión privada a nivel mundial están hablando de la elevación de los costos de fletes internacionales están hablando de los conflictos bélicos que han determinado una oscilación en los precios de los hidrocarburos en los precios de alimentos especialmente, en las tasas de interés en Estados Unidos y además ahora que está abriéndonos los ojos con la crisis que se está desatando desde la bolsa en el Japón Tomo su primer titular grande, parecía que estaba acorralado el presidente y ha terminado planteando una emboscada Andrés, ¿qué piensas respecto? sorpresa hay quienes dicen, bueno, el presidente está tratando de ganar tiempo y generar un golpe de efecto más que una solución a los problemas, ¿cuál es su criterio? el presidente requería reconfigurar el campo político y el campo económico para una reconfiguración de estos campos el presidente necesariamente tenía que tomar una medida una de las grandes debilidades del presidente Arce es que no es político el presidente no es político, es presidente por la coyuntura del 2019 pero no porque él se haya gestado como actor político no porque él haya buscado la toma del poder a partir del campo político en ese sentido su gran urgencia era tomar decisiones, ser un mandatario, tomar decisiones hoy ha tomado una decisión, la decisión es que se electoralice este país y que todos los actores políticos salgan en una sociedad democrática que es a buscarse el voto, porque esto cambia todo Ricardo, coincide usted que el presidente no es político yo le decía en una charla previa a Andrés pero ¿cómo no político si está buscando la reelección probablemente? en los términos que utiliza la política los actores políticos tradicionales y la reciente oposición evista bueno, no es porque no tiene esa talla, no tiene esas características es más un estadista que apunta a una administración eficiente de la nave del Estado es por esencia un mandatario que es parco en la expresión, en el discurso pero es más prudente al momento de la realización ¿qué plantea ahora? diálogo con los empresarios, los productores, un gabinete social siete medidas muy bien delineadas que apuntan exactamente a resolver los temas entre ellos, por ejemplo, para mencionar solamente uno la misma oposición estaba pidiendo que se levantara, por ejemplo o se habilitara la importación, libre importación para carburantes especialmente con tasa cero, con gravamen cero los mismos analistas de la oposición planteaban que esa era una medida necesaria y que iba a afectar seguramente en el precio unos centavos textual así lo decían ahora esperamos que así suceda, ¿no? esto va a proceder el referéndum con tres temas importantes algunos de ellos más complejos que otros pero requieren de una ley en el parlamento o no porque eso decía Andrónico Rodríguez hoy va a tener que pasar por el parlamento porque si no tendría que ser por decreto en ese sentido el presidente tiene una dificultad no tiene el control mayoritario del parlamento ¿cuánto de viable es desde esa perspectiva el referéndum? el referéndum es viable porque actor político que no tome esta oportunidad y no vea la reconfiguración política como una preelección del 2025 va a quedar excluido del campo político el actor político que no tenga una decisión, que no tenga una posición respecto al tema de la subvención, al tema de la reelección o al tema de los escaños, está afuera, es un político dinosaurio está acabado, no existe políticamente va a tener que participar políticamente un referéndum tiene una característica diferente que ya lo vimos en el año 2016 que fue nuestro último referéndum ahí no van entre actores va el actor contra él mismo ¿por qué pierde Evo en el 2016? porque por primera vez Evo no iba contra otros candidatos iba contra él mismo los políticos hoy van contra ellos mismos porque la reelección que implica ponerle un límite al poder bueno, de los tres temas combustibles que van a entrar a consideración si se aprueba el referéndum el otro que es básicamente curules distribución de curules parlamentarios y el otro, reelección reelección presidencial ¿cuál es el más complicado? porque hay quienes dicen que también bueno, ya se definió la reelección a través del Tribunal Constitucional por ejemplo hay una posición ya está en la ley que los escaños deben distribuirse por población pero el otro del diésel ya el combustible es un poquito ya más de coyuntura y urgente ¿qué piensa Ricardo sobre esto? los tres temas y esta ya observación que hace la oposición de que ya hay temas definidos ahí el procedimiento va a ser relativamente sencillo por iniciativa presidencial se manda una nota al Tribunal Supremo Electoral para que haga unas respuestas sobre los términos de las preguntas si son viables, si hay alguna observación esa respuesta que tiene un plazo perentorio se manda al Tribunal Constitucional y con el control de constitucionalidad el referéndum se viabiliza directamente no tiene el otro procedimiento que señala Andrónico han estado hablando de que inclusive aceptan ese reto si es que se plantea además una evaluación de la gestión del presidente como si se tratara de un revocatorio eso no va en el último año de mandato eso está fuera de contexto pero ciertamente este referéndum en las tres preguntas va a resolver esta mediatización de la política que se propone encumbrar candidatos y no resolver aportar a la solución de la problemática nacional este ambiente de tanto encono enfrentamiento nos ha afectado mucho económicamente ha prácticamente conmovido la estabilidad que es tan cara a los bolivianos es un patrimonio social muy importante e irresponsablemente lo han afectado entonces la respuesta política y ahí yo discrepo con Andrés es decir, la respuesta política eficiente es convocar al referéndum Andrés bueno, usted decía cuidado que los opositores tienen que entrar a este nuevo campo político ¿usted le recomienda a los opositores viabilizar el referéndum? totalmente el gran problema que tienen los actores políticos se llama Evo Morales todo el día repiten que Evo Morales no sea candidato que Evo Morales no puede no puede, no puede bueno, ahora que le ganen a Evo Morales el referéndum porque Evo Morales va a tener que salir de la comodidad del Chapari de su pescado y de su Twitter va a tener que transitar este país y tratar de reconstruir un partido que lo tiene completamente dividido porque si pierde chao Evo Morales para siempre por primera vez chao Evo Morales para siempre y si gane y si gana que se aguanten el resto porque viene un Evo Morales con todo el impulso de haberte ganado un referéndum hoy decían en el MAS los seguidores de Evo Morales que con esta convocatoria al referéndum para tratar el tema de la reelección se está reconociendo que el fallo del tribunal o el dictamen del tribunal constitucional no es válido ¿qué piensa Ricardo? no claro que no hay una estructura una funcionalidad del aparato del Estado y el tribunal constitucional tiene la función de última intérprete de la constitución ya se ha pronunciado en la sentencia 10.10.2023 que se evoca la 084 anterior y lo ha hecho sobre la base de la opinión consultiva de la corte interamericana de derechos humanos esto es para clarificar el tema del entendimiento la comprensión que se tiene sobre el texto constitucional pero asociarlo a la voluntad del soberano de esa manera no hay lugar a discrepancias discusiones recuérdense que hubo un referéndum para plantear la reelección de Evo Morales y ese referéndum fue objeto de una acción ante el tribunal constitucional para entender que estaba coartando un derecho humano esto es sencillamente para ratificar efectivamente que no hay lugar aquí a personajes que puedan permanecer indefinidamente en la política bueno para ir concluyendo Andrés usted decía prácticamente se abre una electoralización del país se politiza hay quienes manifiestan pero lo central es la economía no hay diésel no hay dólares y lo que queremos son soluciones de inmediato los analistas económicos dicen lo que se ha anunciado hoy no son soluciones de inmediato son de largo plazo ¿qué piensa? en un país racional por supuesto que la calidad de vida la movilidad social y los indicadores deberían ser lo más importante en Bolivia eso no funciona este es un país completamente político desde 1825 la política ha determinado absolutamente todo aquí tenemos un macro campo que es el político que absorbe al resto entonces en este contexto pues la política determina con aciertos o con desaciertos pero es la política que le pone pulso a este país muy bien bueno Luciana no sé si hay alguna consulta para nuestros dos analistas mirada desde Chuquisaca de lo que ha sido hoy el mensaje presidencial y las celebraciones del 199 aniversario de la independencia análisis completo Tufi gracias nosotras nosotras